¡Ey! ¡Ey! ¡Pero qué pasa, chavales! ¿Todo bien? ¿Todo correcto? ¿Y yo qué me alegro? ¿Qué pasa, amigos? ¿Cómo estáis? ¿Yo? Bien, ¿no? Un poco barbudo, pero bueno, no pasa nada Es pelo, y como se suele decir Donde hay pelo, hay alegría Aunque me parece curioso Que todo el mundo puede llevar barba Menos yo, ¿no? Yo me la dejo un poco Y todo el mundo, que asco, quítate eso Menuda mierda, afeítate Ese guarro, hasta un tío Hace unos días, me dijo, afeítate Que mi hijo ve tus vídeos Afeítate que mi hijo ve tus vídeos Eh, caballero, es una barba No estoy sacando aquí la pinga Además, tu hijo el día de mañana También tendrá barba, a no ser que tu hijo sea un delfín Hasta Jesucristo tenía barba Y yo veo a mucha gente decir Cosas malas de Jesucristo Pero ninguna de ellas es, joder El tío este, menudo barbudo No me gusta, ¿no? Eso no En fin, vamos con el vídeo De hoy Como ya sabéis, a mí, de vez en cuando Muy de vez en cuando Me gusta comentar personajes Personas curiosas Que encuentro por Instagram Creo que el último fue Manavitox Más conocido como el espiritista No os voy a engañar Encontrar a alguien que haga sombra Al espiritista es prácticamente imposible Pero, sí que he encontrado a un chaval Que me ha hecho mucha gracia Se hace llamar en redes sociales Edujines Aquí lo tenéis Y él básicamente se dedica en Instagram A dar mensajes motivacionales A la gente, para que la gente, venga Le entren ganas de hacer cosas No se rindan Luchen por sus sueños, etc Le hablé por Instagram Y le dije Oye, he visto tus vídeos Y me gustaría comentarlos ¿Puedo? ¿Me das tu permiso? Y él me dijo Dale ahí Y aquí estamos Vamos a ponernos en situación Y para ello Vamos a ver uno de sus consejos Uno no puede vivir la vida Con miedo Con miedo al fracaso Con miedo Al no Hay que Tenemos que ser más valientes Y quitarnos los miedos Que tenemos aquí dentro Y en la cabeza Algo que me fijé En un primer momento Es que él habla Como si estuviera Interpretando El papel de su vida Como si estuviera En Hollywood Haciendo un casting Para ser el protagonista De la película romántica del año No hay que tener miedo al fracaso El fracaso Te tiene que tener miedo a ti Y que no nos dejan avanzar Y... Y ya sé que A veces uno dice muchas cosas Pero luego demuestra poco Y es hora de De decir menos Y actuar más Es hora de De ser más valiente contigo mismo Y... Y sacar a la luz Todo lo que tienes adentro Yo creo que no tiene ni idea De lo que está diciendo Jajaja Yo creo que Él graba En plan Se coge el móvil Y empieza Hay que tener miedo al fracaso Porque el fracaso es malo Y la luz interior es importante Porque tenemos que ser más valientes Y si no eres valiente Es que eres un cobarde Es como el que cuando tú estás mal Estás hundido Te viene y te dice Todo saldrá bien Tranquilo Esa persona te está mintiendo No sabe si saldrá bien o no Es solamente para que te calles Aquí estamos dándole duro a la bici Hay que trabajar duro las piernas Si quieres conseguir grandes beneficios Chavales Hay que trabajar duro las piernas Si quieres obtener grandes beneficios Ehmm Vamos a ir haciendo recopilación De todos sus consejos Para ver Si los juntamos todos Tiene sentido En el primero que hemos visto Ha dicho que hay que ser valiente Ok Ahora dice que hay que tener Las piernas así Todo indica que quiere matar a alguien Jajaja Hay que trabajar siempre con esfuerzo Y sudor Si no sudas No hay ganancias Hay que sudar Hay que joderse un poco Pero Bad boys for life Always My people A ver, yo es que no lo entiendo Se supone que tu das consejos Buenos Para ser mejor persona Hay que ser mas valiente Hay que hacer ejercicio Y de golpe Te ponen las gafas Bad boys for life A ver O soy bueno O soy malo A veces los sueños Pueden salir bien Y otras veces Pues pueden salir mal Bravo Bravo Muchas gracias por el consejo Me ha servido de mucho Pero al menos Lo has intentado I don't know Where is my fast car I don't know Where is my princess Bye Voy a seguir lusando Cada día de mi vida Hasta conseguir lo que yo quiero Ok No voy a vendirme jamás Por muy mal que vayan las cosas En la vida Voy a seguir fuerte Más fuerte Me encanta cuando mete ahí El inglés cuando no pinta nada Me encanta Lo mete ahí Pam Y ya está Me recuerda a los personajes del GTA Que te hablaban en inglés Pero te insultaban en español Are you kidding me pendejo? Be careful cabrón En el camino Keep strong in the muscle In your body But the most important Is your man Keep strong in the muscle Yeah baby Hay que ir duro siempre mami Pero porque hablas así Es que no lo entiendo Porque de un momento a otro Pasas de hablar Culto Bien Dando consejos Hay que ser fuerte A decir Hay que ser siempre duro mami Yo no me puedo tomar Los consejos en serio De alguien que me dice Hay que ser duro mami No Ahí ya pierde toda la seriedad Para los sueños sufrimos Necesito dinero El dinero Es el poder Y el clave Para abrir la puerta del sueño Yeah This is a faster And furious life Vale Aquí nos acaba de dar Un consejo en inglés Un muy buen consejo A mi me acaba de cambiar la vida Pero lo importante aquí Es lo que pasa a continuación Que yo no sabría muy bien como Como This is a faster And furious life Creo que es la sonrisa más incómoda Que he visto En toda mi vida Sonrisa típica De cuando te cagas Al lado de alguien Y disimulas ¿No? En plan ¿Qué está pasando aquí? Life Amigo No te asustes Sí, sí Llevo otra camiseta Y estoy afeitado Eso es porque estoy grabando En diferentes días Ya está Solo era eso Podemos continuar con el vídeo Sin problemas Es la meca de la irreverencia Yo con este chico La verdad es que tenía Una duda Y es que no sé Si os habéis fijado Pero tiene una forma De pronunciar las palabras Un poco extraña Por ejemplo En lugar de decir Luchando Dice Luzando Voy a seguir Luzando Cada día de mi vida Y entonces pensé Coño Es que igual este chico No es español Y tiene ese acento De su país Y dije Voy a salir de dudas Le voy a preguntar a él Directamente A ver qué pasa aquí ¿Por qué habla así? Yo le pregunté Por cierto ¿Eres americano? ¿Qué va? Soy español Pero me gusta poner acentos Peor me lo pones entonces Porque si tú fueras extranjero Entendería que tuvieras Ese acento Y dijeras palabras extrañas Pero no, no, no Pon este acento Porque quiere Porque, porque le apetece Ya, baby Hay que ir duro siempre Mami Tú imagínate que vas a un psicólogo Porque tienes X problemas Y su respuesta Cuando le has contado Todos los problemas De tu vida Es Hay que ir siempre duro Mami Si te crees en eso Tienes que seguir tus sueños Porque Sí, sí, podemos 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 Remontada Posible Impresionante Qué motivador Espectacular Este vídeo Creo que se lo pusieron A los jugadores del Barça Y remontaron Remontaron al PSG Gracias a este vídeo Remontada Is Posible Pero ojo No solo dar consejos Es lo que se le da bien No, no, no También para la música Para el canto Tiene un talento Innato Y te invito a una copa Y me acerco a tu boca Que te robo un besito A ver te enojas conmigo Que dirías esta no se Te seduzco en mi cose Que se empañen los vidrios Y la cose ¿Qué dirías esta no se? Eh, te seduzco en mi cose Eh, fantástico, fantástico Maravilloso, me encanta Yo creo que aquí estamos Ante un caso Como Marina Joyce Pero en chico Canta como si alguien Le estuviera apuntando Con un AK-47 Canta como con miedo En serio Está, está así Si te invito Esta noche Vamos a mi coche Y te invito una copa Pero espera, espera Tengo la prueba Irrefutable De que alguien Le está apuntando Le está apuntando Con un lanzacohetes De verdad Tengo el vídeo Definitivo Que demuestra Esta teoría Hoy es un gran día Sabale Jaja Hoy juego al Barça Mi corazón late por el escudo tíos Y mañana y pasado Fiesta Sin ir al insti Cojonudo Pero hay que estudiar filosofía Con que muerte No me digáis que aquí No parece que alguien Le esté obligando A decir eso Jajaja Y mañana y pasado Fiesta Sin ir al insti Cojonudo Pero hay que estudiar filosofía Buf Muerte Amigo Cuando veas este vídeo Quiero que seas sincero Con nosotros Y nos digas Quien es la persona Que te está obligando A hacer esto La belleza no se paga Ni se compra Simplemente se nace guapa Tía Rubia Que gran consejo este Me ha llegado Me ha llegado Me he emocionado y todo La verdad Aparte de ser bueno Dando consejos Que esto es evidente Que es bueno Porque a mí hoy Me está cambiando la vida De 20 maneras distintas También es bueno En el tema de la seducción Ojo cuidado aquí eh Y hace una parodia De un anuncio pues Que había por internet A su manera ¿Qué tal cielo? Mira a tu hombre Ahora mírame a mí Ahora tu hombre Ahora mírame a mí Ya lo siento Él no se oído Pero si deja de oler A florecitas Con playboy Podría oler Como si fuera yo Cucutras ¿Dónde estás? En un yate Que te cagas Y te encanta Jeje Ya Ehhh A ver como No sé como No sé qué decir La verdad Es que me he quedado Pero Mira yo creo que la mejor manera De reaccionar A esto que acabamos de ver Es utilizando Una reacción tuya O sea no hace falta Ni que yo haga nada ¿Qué tal cielo? Mira a tu hombre Ahora mírame a mí Ahora tu hombre Ahora mírame a mí Ya lo siento Él no se oído Pero si deja de oler A florecitas Con playboy Podría oler Como si fuera yo Cucutras ¿Dónde estás? En un yate que te cagas Y te encanta Jeje Ya Eso exactamente Es lo que opino yo De este vídeo Es que Esa cara Lo define a la perfección Aparte de dar consejos De la vida De seducción Y de todo Porque realmente nos está Insisto Cambiando la vida También nos da consejos Del día a día Para esos problemillas Que a veces podemos tener Como es El tener bigote Vamos a dejar Una piel Suave Y limpia ¿Cómo se puede hacer eso? Con una Con esto Un afeitador Gente Así que vamos a afeitarnos El bigote Vaya Qué sorpresa El bigote se quita Con una maquinilla De afeitar No lo sabía No lo sabía Yo siempre me afeito Con un machete Incluso a veces También utilizo Una katana No sabía yo que La verdad Muchas gracias Me compraré ese aparato Que desconocía totalmente Vamos a empezar por aquí Cortamos el bigote Chavales Quitándonos todo El bigote Para dejarlo bien limpito Chavales Que quede bien Bien limpio Adiós El bigote Y todas esas cosas Adiós Al bigote Y a todas esas cosas ¿Cómo? ¿Cómo? A ver Adiós al bigote Vale Pero a todas esas cosas ¿A qué te refieres? ¿Qué más te estás quitando? Que no estamos viendo No lo afeitamos bien bien Por debajo Por donde haya pelo ¿Sabes? En mi caso Yo me tengo que afeitar el bigote En mi caso Porque barba A mi barba no me sale Así que Perfecto Lo dejamos esto perfecto Y lo paramos Paramos la afeitadora Paramos la afeitadora Vaya Yo pensaba Yo pensaba Que había que dejarla encendida Que raro Pues muchas gracias La verdad es que Hoy estoy aprendiendo Una de cosas Esto es espectacular ¿Eh? Ya queda una Una piel suave Y limpita Para las damas Y las princesitas Así luego no se pinzan Vale, vale, vale Ahora ya sabemos El motivo por el cual Se ha quitado El bigote Y es para las damas Y princesitas Para que luego No se pinchen Cuando Y lo voy a dejar aquí Porque creo que hoy Ya he aprendido Más que los últimos Siete años Soy un hombre nuevo Espero que os haya gustado El vídeo Que os hayáis reído Que eso es lo más importante Si os gustaría Que de aquí a un tiempo Volviera a comentar Personajes de Instagram Déjate un like Que yo lo vea Y nos vemos En el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!